...muy paciente por verte. ¡A ver, música! ¡Habla de María! ¡Habla de María! ¡Vá, te levante! ¡Vá, te levante, convale! ¡Ajá! ¡Los cantos, Juanito! ¡Vá, te levante! ¡Habla de María! ¡Vá, te levante! ¡Vá, te levante! que a otro que me quieras que bastante me querido majeció mucho de sufrir y la campaña le he tenido por hacerte y casualmente la campaña le he tenido ¡Vamos! 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 Vámonos a ver, subea, vamos a bailar bien. Vámonos a ver. Vámonos a ver. Vámonos a ver. Vámonos a ver, subea. Vámonos a ver. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué hacemos con este? Ponerle la mesa encima y que s... ¿Y ese gateto por qué no canta? Ah, sí, tú. Cante algo. ¿Qué vas a... Cantaré un pantanguillo? ¡Gracias! ¡Quieresla, cómo la quiero! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tiene castañas el cateto ese cantando. ¿Se ha fijado usted, señorito? No, si me ha fijado. Canta menos que un grillo. ¿Y eso le gusta a usted? A mí me parece que está bien cantado. Eso no vale nada. Pues a Soleá no le ha padecido mal. Oye, niño, ¿a ti qué te ha engañado? A mí, por favor. ¿Por qué eres tú un muy poco hombre para beber delante de mí en el mismo vaso que esta mujer? Eso... Eso le está dicho. Y si no, con perro basta. Mi cuerpo la demanda y hago lo que se me antoja. ¿Se ha enterado usted, señorito? Mordito feo... Mordito feo... Mordito feo... Mordito feo... Mordito feo... Yo no he sido.